...del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció vía Twitter que dio positivo a una prueba de coronavirus de COVID-19. En un comunicado, el IMSS informó que luego de presentar síntomas de la enfermedad COVID-19 el sábado 6 de junio, el director general, maestro Zoé Robledo Aburto, se realizó la prueba, la cual resultó positiva. A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que tuvo contacto. Zoé Robledo se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene el IMSS a nivel nacional. Además, se informó que el área epidemiológica de la institución estará en permanente vigilancia de la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el director general del IMSS. Ahí, ahí la información de último momento, lo acaba de reconocer esta cosa de 20 minutos el director del IMSS, dio positivo a una prueba de COVID-19, un miembro más del gabinete que cae con esta enfermedad, cae enfermo con este virus. Vamos a empezar, vamos a dar la información porque vamos a...